Como mariposa Caí en tus redes Era todo como un sueño Hermoso, casi perfecto Mi vida, mi amor, mi tiempo Te lo entregué Eres un camino Lleno de espinas Y en eso no me fijé Que mientras más te quería Conmigo te divertías Ahora lo sé Que te vas a ir Que te vas de mí Pues vente Y no vuelvas ya Por aquí jamás No intentes Me tomaste como tú ¿Qué? Me mentiste, me heriste El alma sin haber razón Que te vas a ir Que te vas de mí Pues vente No me importa ya Si bien eso vas Entiende Porque tú Ni sentimientos tienes ¿De qué sirve Que implores perdón Si no tienes corazón? Si no tienes corazón Y en eso no me fijé Y en eso no me fijé Que mientras más te quería Conmigo te divertías Ahora lo sé Que te vas a ir Y en eso no me fijé Entiende Porque tú Ni sentimientos Tienes ¿De qué sirve Que implores perdón Si no tienes corazón? No te voy Me ¿De qué sirve Que implores perdón ¿De qué sirve ¿De qué sirve